Konnichiwa Un saludo a todos Yo soy DrankyNiddleDool Y estamos en una nueva edición de Fire Emblem Where in the second time estamos Como según recordarán anteriormente En anteriores versiones En anteriores videos que hice de tal vez Ya saben que Estuve en la enmienda literalmente a todas mis unidades Dejando a Naming en level 7 Este iba en level 8 Maritza 14 Amelie 16 Le vi a Lara Sheer Le vi a Cosa A Ross A Natasha A Garcias A Rowe A Rowe Me llevo a Yosha Se vi a Cosa Moulding A Obispo Obispo Cosa Se sigue igual Cosa Franja es un Cosa Un gran caballero Tengo a Tana A Dotslag A Lute A Príncipe Frame lo tengo casi el máximo Osea me falta un solo nivel Tengo a Command Y casi la gran mayoría está entre sus niveles máximo Como dije antes en esta versión el level máximo era El level 20 Y no aplica los cambios de clases Porque los cambios de clases En este juego se tienen Tienes que conseguir los anillos Bueno en este Capítulo voy a explicarles Que es este punto de aquí Osea que es esta cosa que aparece En anteriores versiones yo le dije que Que Esto es un enemigo Digo no le había explicado que era esto Estos son enemigos que aparecen que son subordinados del rey Demonio Para ser exacto Esta Fire Emblem es una de las pocas Fire Emblem donde tu puedes Hacer Bad Tracking Osea que tu puedes regresar a zonas anteriores Para entrenar o formar el nivel Por ejemplo En la Torre de Balni se puede ingresar Una vez que terminas el capítulo 7 El capítulo 6 Osea en el capítulo de decisiones de Erika y Efraín La Torre de Balni está desbloqueada Los objetos que tienes en la Torre de Balni No afectan mucho al modo de historia En un Cuando finalizas el juego Se desbloquea un mapa adicional Donde puedes visitar la Torre de Balni Y las ruinas de Balacru Que se encuentran por aquí Estos dos mapas Sirven originalmente No solo para obtener dinero Y también objetos También sirven para desbloquear algunos personajes Que son villanos que aparecen en el juego Ego pero bueno Estos villanos solo aparecen en un momento específico Bueno ya como Para dejarnos de tanta chachara Y explicaciones Comenzaremos a iniciar Ya lo que viene siendo el próximo capítulo Que saldría en el palacio de Salzburg Así que Iniciemos el capítulo 14 Efraín lidera un grupo Hacia La ciudad de Salzburg En busca de mí El rey El 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 Enseñado por uno de los soldados Y residentes de la vida en bici Fue capturada por Serena Una de las comandantes de los grandes Ya que ella se había ido al este Sin compañía Así que el grupo Se fue obligado O Justo a forzar a pelear Efraín con alma de hierro Espera Enfrentar la dura realidad con Serena Capítulo 13 Juramento de Sangre En una pequeña aldea Así que Esta es una piedra Como Tal como la descripción la describe Se ve como Una piedra ordinaria Pero a su majestad Solomé Aldenac Tomó la Y regresó a la capital inmediata Así que Ya Tengo reporte Que el príncipe Efraín Y su almohada Ya debieran haberla voltada cerca Así que yo no te No ¿Por qué restringirme a Aldeners? Devuérmemela ¿Qué? La piedra por favor devuérmemela ¿Tú? Por favor devuérmeme la piedra Por favor Yo te la pido ¿Por qué tú quieres esta piedra? ¿Quién eres tú? Tú no eres de las gradas ¿No? Esa piedra Esa piedra Yo Por favor devuérmemela Responde mi pregunta Mi nombre es Mirri Y venga del Dudley Del Bosque Oscuro Yo Yo traí Yo he sido traicionada Y mi perra fue tu Mada Así que yo estuve a prisionada Y transportado así a algún lugar El príncipe Efraín Vine Me Encontré Me rescató Y he estado viajando con él Así que tú estás con Efraín En ese caso no puedo Dejarte ir Ya que Ya tengo que llevar esta a la capitán conmigo Espera ¿Tú eres de las gradas? Dime ¿Paso tú no? ¿Han dado ningún cambio a las personas recientemente? ¿Cambio? Hmm Ahora ¿Qué te refieres? Nadie es cercano a ti Nadie es cercano a ti Que se ha transformado su espíritu O ha quedado endiablado Estos son actos Que aparecen de diferentes personas Que andan juntos Una persona que yo conozca La oscuridad puede detenirlo Todo Así que Yo tengo que detener a ellos Por favor cuéntame más Si yo encuentro la mentira Yo te castigaré ¿Entendiste? Si Si tú estás lista Yo te mencionaré todo Lo que yo conozco Y obviamente Hicieron un pantallazo negra Y no le explico nada Ya veo Así que Milri Yo pienso que puedo entender De por todo Lo que me has dicho Bien Sin embargo No puedo creerte ¿Por qué? Eso sería Lo que yo creo Es verdad Su majestad todavía Dame Selena Mira Mira ¿Qué es esto? Oh Esta es una tomaria Su majestad Presente El tema El tema Ya está presente Como anuncio Para mi vida General La gema Madre del dragón La gema El dragón es El amor Con decoración Para una de las tesoreras Grandes El tipo que ya estaba con mi vida Yo siempre recuerdo El día Como si fuera ya Su majestad Su majestad Me sonreía Con la vida Sonrisa Por la tanta La tengo con dinero Dame Selena Lo amas a tu emperador Que tú Que lo puedas ver Dame Selena En la Mucha que busques Su tesora Su majestad Tenía compasión Y yo Y alguien Común Que crees Si Cristian Fue resolada Como el mío Y mi familia No podía pagar Las multas Así que no había Nadie Estábamos desesperados Fue una época Terrible Sin embargo No teníamos El suficiente idea Para sobrevivir En el milenar Desde Las comidas Cuando llegaba Normalmente salía a ser Dada por el mismo emperador El vino Y en nuestra Pobre frontera Cuando no podíamos Pasarles Este reino Las vecinas Trataron mal al emperador Sin embargo El emperador Volta Su posición de rey Cuidándole De su pueblo Sin embargo Tango La primavera Es regresar a la capital Con las ondas Y guerreras Que buscaba Yo buscaba Dedicar mi vida A la persona Que nos salvó Así que pueda entender Su visión Dame Selena Las ondas De energía Que tú hablas Posiblemente Han hecho cambiar Por su decir Y la han dejado Entraerse Y posiblemente Ha sido consumida Destruida ¿Qué ocurre? Si se privilegiara Lo siento Pero es imposible Ya veo Dame Selena Las Tufas enemigas se acercan El can Disprobación Entienda Yo la sigo Mirri Ya te libero Regresa con el príncipe Dame Selena Dame Selena Mi disculpas Pero no puedo devolverte La pedra de dragón Posiblemente no Nos volvamos a ver De nada Ya que si yo lo hago Fallaría el nivel de Mi majestad Así que Si tú quieres la pedra de dragón El príncipe Efrain Deberá derrotarme Pero Vamos Deja este lugar pronto Todas las tropas Prepárense Por la gloria De los claros Trin 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 Príncipe Efrain Las tropas de los renas Están alejándose Que Su comandante Es Selena For Selena Con Unita Selena yo vi Ahorita de ella Ella posee una gran magia de trener Ya suele hacer ataques a distancia Y que Eso sería un ejercicio Un tanto peligroso Así que Tendremos que hacerle Frente a esa magia Para que comprendan mejor Serena Era Un pueblo fronterizo El cual dice Literalmente Gente no Solían pedir altas tasas de puestos Y la razón Para que decía Ella también Serena Era diciendo Que Eh No Sin importar lo que hiciera Serena Que no de Ahora que Eso le Le afectara Bueno Como iba diciendo Este es un campo de batalla Un tanto complicado No hay unidades que recortar Eso es una Por una parte buena Porque entonces no tendría que preocupar Por recortar a nadie Pero lo malo de esta Es que En el campo de batalla Como pueden ver Ya hay unidades evolucionadas Por ejemplo Aquí hay Un gran soldado Hay unidad Aquí hay un tirador Y hay un ejército Roliendo a Serena Y ya de por si Serena tiene un hechizo Llamado Voltis Que pega a distancia Me lo puede hacer 5 veces Pero tienes que tener Un rango de 3 a 10 O sea Con que esté por aquí O por aquí Ya Serena Me puede pegar Con ese hechizo Pero solo 5 veces En este campo de batalla Lo más recomendable Que yo les recomiendo A ustedes es tener Una unidad Que tenga principalmente Una espada Para tener una unidad Que se encargue De la espada Pueden hacerse Más o menos Con gran parte Del terreno Y en el caso De los soldados Busquen Cuantos soldados Tienen espada Y cuanto tienen lanzas Así podrían Hacerle frente A esto de los soldados Este es mi consejito Que yo les doy La arma de Príncipe Frane Podría fácilmente Cargarse a todos Los soldados Sin embargo Vengo Esta misión No es eliminar A todos los enemigos Sino vencer solo a Serena Lo cual Esto no es nada fácil Es decir Vencer a Serena Y a todos los enemigos No es Como quien dice Un paseo Largo Digo Un pequeño cortillo Así que Ya que Como pueden ver Hasta este capitulo Miren que Ya literalmente La gran mayoría De las armas Que tu utilizas A lo largo del juego Comienzan ya a gastarse Gran Cantidad Así que Tienes que pensar bien Que unidades llevarte O que hacer En este Tipos de mapas Como pueden ver Como pueden ver Durante todo el xplay He estado evolucionando En unidades Pero es porque Algunas unidades Tienen a tener sus ventajas Por ejemplo Como pueden ver Ya con Yo lo cambié de clase ¿Verdad? Porque ya Con la nueva clase Que tenga No necesito utilizar La ganso Porque la ganso Solamente te dan muy poco Te dan 15 Y con la unidad De bandido Ya podías Alcanzar un mayor rango Pero bueno Dejémonos de Explicaciones Y vamos a este Capítulo En este capítulo Lo que es más Recomendable Pobre O lo que yo recomiendo Más es llevar Como dije Unidades de Cada tipo O sea Para que tengas Conventura A todos tipos Tipos de Magias Y claro Enemigos Cuando te vayas A enfrentar a un enemigo De un tipo De otro Compren las armas Que sean necesarias Pero tengan cuidado Porque en esta Fire Emblem Las armas se gastan Mucha gente critica Que en la Fire Emblem Fate Las armas no se gastan Pero yo pienso que Por una parte Eso está bien Porque te ahorras El hecho de tener Que buscar Que armas Comprar armas nuevas O tener Equipos predefinidos Pero también Eso le quita Un poco de dificultad Porque entonces Te quitaron Lo que viene siendo Recrutar unidades O claro Conseguir los sellos maestros Ya que los sellos maestros En la Fire Emblem Fate En adelante Gente O hacia atrás O sea La Fire Emblem Fate Y la Waken La cosa es que Los sellos los tienes que comprar Por lo tanto Al comprar los sellos Te ahorras la mayor Falta que era Del juego Que era conseguir Los sellos maestros O simplemente Las cosas Los objetos Para cambiar de clase A los personajes principales Pero bueno Dejémonos Un poco de ese tema 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 Dejado de lado Y cosa Y enfocámonos En nuestra meta principal Que sería Como dije Como dije Intentar cosas Ya no me queda tanto dinero O sea que Ya no puedo Falmer tanto Ya que Como pueden ver Aunque tenga muchas armas De sobra El mayor defecto Que tengo Que no me sobra Que no me dan Para elevar A todos los personajes Pero tengo a todos los personajes Casi eliminados Así que Bien Lo más recomendable Sería En este mapa Como hay Unidades arqueras Es más recomendable Como dije No me lleva a ninguna unidad Que tenga Tenga habilidad De Arquería García lo voy a dejar Porque no tengo Armas de Rift No tengo más Hachas Así que Tengo modem Si Tengo modem Y solo tengo un bastón De eso De decoración Vamos a ver Igual a mi Marisa Lo voy a llevar Porque Necesito elevar Un poco más a Marisa Y ver si encuentro Qué hojas tienen Cada una No quiero hacer el capítulo Tan largo Pero tampoco quiero Hacerlo tan corto Oh El príncipe Inés nos dijo que Las tendríamos que encontrar por aquí Mira No veo Veo Donde diablo se encuentra el príncipe Frey Veo algo a la distancia Pero parece que es la hermana de Frey Y se está enfrentando a los grados Así que Una niña adorable Ven aquí No espera jovencita Te estás perdida No hay razón para tener A pesar de que su cara alteradora No es mala persona Vamos dime Ella tiene Vamos ven Ella tiene razón Tú conoces que Yo Tiene esmero Pero voy a sentir Así que ese tipo Puedes decirnos tu nombre Milri Y yo deseo Estar el príncipe Frey Frey? Bueno Se supone que nos mandaron de guardia Día Día Cuidar de él Podrías ayudarnos Si Está por aquí Espera Efraín Oh Milri Tú estás a salvo Efraín Lo siento Yo Yo Milri Yo te estoy forzando Ay Que vengas conmigo Sin embargo Yo no quería cargar esto Estaba muy preocupada Lo siento Está bien No te preocupes Eh Yo fallé en protegerme Así que Así que tengo La botella inicial Así que quedate cerca a mí Pero ella no es una mala persona Yo abrí con ella No sé Pero Intentaré persuadarlo Para que se nos dure Bueno Eso ya le responde Porque digo que no se unen unidades Porque Este personaje Ya se unían desde el principio Y no tenías que preocuparte de mucho Puedo dejar aquí Puedo dejar aquí ¿Qué pasa? Déjame ver El rango de alcance Déjame ver Rango de alcance Espada hierro Y loco tiraron a bailar y no van a este lado así que lo más recomendable sería mover a toda la unidad para acá Acerquémonos para acá En caso de emergencia yo veo, será que Geryx retroceda Es la típica mision en que hay que derrotar a todos los enemigos, que es una de las misiones más complicadas Vamos acá Bueno, continuamos con lo que estábamos Así que tú eres el Príncipe Efraín Sí, ¿y tú? Soy Geryx, un mercenario Mario Comandante El Príncipe Inés me dijo que diera mi espada para llenarlo, esto sería algún problema Inés te envió aquí Sí, el Príncipe envió un mensaje también diciendo que ya no necesitas asistencia Así que Debería ayudar Así que eso no es diferente No, esto es para el medio Bueno, puedes unirte A la feria Y ahora Y ahora Vamos a ver Acá vamos a Tetis Y movemos para acá Y movemos para acá Vamos hacia el otro lado Lado Entonces déjame hablar a ver si No, no se habla No habla Con casa Vamos Vamos a matar Tum Antes de atacar hay que curar La curación primero Listo, curamos Vamos Igual Igual Muestra tu habilidad Muerto Subió el nivel Y murió Mátalo Se que voy a tener que decir esto Pero Perdóname, pero voy a tener que cortar esta Este capítulo De lo que viene siendo Fire Emblem Sacran Stone Espero que lo veamos muy pronto No voy a tener que No, realmente no quiero cortarlo Pero realmente sí Lo sigo A ver nomás Este video durará No sé hasta Mañana Y no puede Y todavía no No tengo No tengo La memoria de mi celular No es tan grande Como para aguantar un video De tan largo Así que Me voy a ir despidiendo de ustedes Espero que les haya gustado Ya en la próxima parte Terminaremos lo que viene siendo Este Capítulo de Fire Emblem Y sin más preámbulos Vamos a terminar Este único turno Y sin más preámbulos No No para el próximo Turno Hacerlo El próximo video Y BOOM Ya sé MVP Ah, me pegó Nunca subestime San Arquero Miren Esto es lo que John Prefería del hechizo De bot Y quitando Borrada Vieron que Me bajó Más o menos La vida O sea, el rango de alcance Del hechizo de ella Miren que tan largo Era el rango de alcance O sea, ella Desde ahí Me pegó Aquí Por eso dije que Estamos en debilidad Contra ese Hechizo de bot Así que Ya sin más preámbulos Me despido Chao